Vamos al especial colección de estas figuras donde mostraré todas mis figuras Aquí mostraremos la figura de Inke del universo DC Comics Esta villana apareció en la caricatura Batman del futuro la cual yo vi y me gustó mucho ver la caricatura Batman del futuro, la cual fue una caricatura bastante fantástica y una pinquín bastante chévere Y esta villana pues apareció en la caricatura Batman del futuro con un estilo futurista y a la vez genial Y sí, es una villana del universo DC Comics Vamos a revisar la figura Como verán, esta es una figura que salió en las cajitas de Burger King Originalmente esta figura era un llavero pero como que no me gustaba la idea de llaver y decidí quitarle ese llavero y dejarlo como una figura Así como la dejé, la cual se ve bien Y sí, esta figura es bastante genial ¿Cuántos puntos de movilidad tiene? Ninguno Simplemente es goma Es decir, la figura está hecha de goma Por ejemplo, puede hacer esto 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 Puede, por ejemplo, mover la cabeza Casi no lo mueve Puede dar un saludo ninja Puede mover este pie Así como si estuviera corriendo Puede hacer esto Y pues bueno, la figura es casi hecha de goma La figura está hecha de goma Nada más es de goma Y sí, tiene un buen color entre morado con negro Un peinado bastante futurista y genial El rostro se le ve bien diseñado Y pues bueno Esta figura es bastante... Ay, ahorita a ver si se para bien Creo que no se para muy bien esta figura Como es de goma, no se puede parar bien Casi no se puede parar bien Y pues bueno Esta fue la figura de Inke La cual tiene buenas características Fue una buena villana combatiente De Batman del futuro Esa caricatura tan grandiosa y chingona Que muchos disfrutamos ver Y pues bueno Recuerden suscribirse Comentar Poner likes en este video Y sobre todo Cuídense muchísimo, amigos coleccionistas